Dios informó que hay una nueva línea de investigación, esto sobre el doble homicidio ocurrido este fin de semana en donde asesinaron a una alumna de la Universidad Madero y luego la abandonaron en Amozoc mientras que a su novio lo hallaron muerto en el periférico. La Fiscalía de Puebla reveló que el hombre podría haber estado vinculado con una serie de delitos. Sabemos que eran parejas, guardaban una relación y todo parece indicar que tiene que ver con antecedentes delictivos inclusive de la persona que se localizó y se llevó a cabo el levantamiento frente al fraccionamiento.